Nuestro director Didier Tavera se reunió en una mesa de trabajo con el director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, los gobernadores de Caldas y Sucre, Luis Carlos Velázquez y Héctor Olimpo Espinosa y el secretario general del Atlántico, Raúl Lacutir, para priorizar proyectos de inversión y dar continuidad a la navegabilidad del río Magdalena entre Monpox y Barranquilla. Esta semana realizamos una nutrida mesa de trabajo con la consejera para las regiones, Ana María Palau, en la que junto a nuestro director se revisaron temas estratégicos para fomentar el desarrollo y reactivación económica en los departamentos. Gracias a la implementación de modernas técnicas de perfilamiento en los procesos de riesgo y diligencias de reconocimiento de carga, la DIAN evitó el ingreso de mercancía de contrabando, avaluada aproximadamente en 820 millones de pesos. Respecto a esto, el director de la FND, Didier Tavera, celebró el resultado de la operación y remarcó que el contrabando afecta el orden económico, fomenta la competencia desleal e impacta negativamente a todos los actores y sectores que trabajan por el desarrollo económico del país. Con éxito se desarrolló el tercer encuentro del ciclo de conferencias jurídicas 2021 de la FND. Este espacio se centró en la regulación del mercado de compra pública y el nuevo Código General Disciplinario. Gobernadores, secretarios de planeación y gobierno y oficinas de participación ciudadana de los departamentos conocieron detalles sobre el uso del aplicativo Auditores Ciudadanos, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación, herramienta que permite ejercer veduría, control social y seguimiento sobre los recursos de las regalías, los proyectos COVID y la ejecución de iniciativas de reactivación económica y de alto impacto regional. El director de la FND adelantó un encuentro con la nueva directora de la RAP Amazonía, Angélica María Villegas Manrique. El mensaje de Tavera durante el espacio fue el compromiso desde la agremiación para apoyar la recuperación y reactivación de la región amazónica. La FND lideró un encuentro acerca del retorno seguro a la atención presencial de niñas y niños en los servicios de educación inicial en las regiones, en el cual se ratificó el compromiso de avanzar en la vacunación de todo el personal docente y administrativo, reforzar el esquema de alimentación escolar para lograr el retorno presencial y seguro a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas en todo el país. La FND